Ana, es que esto está bien raro. En California, las persecuciones de autos casi que son pasatiempo para sus residentes, pero nadie se esperaba una persecución de vacas. Mejor dicho, una sola vaca, pero causó un montón de revolución. No se explican cómo logró escaparse. Primero trataron de agarrar la vaca en este estacionamiento y fue imposible. Y luego corrió libre por la autopista 210 hasta llegar a un rancho donde la atraparon. Pero antes, dio su buena pelea. Yo aquí creo que estoy con mi amiga Andrea en decir que me hubiera gustado que se escapara la vaca y sería una vaca ahí libre que no nos la vamos a comer. Ay, no me rompas el corazón, por favor. Ay, a mí sí me gusta un buen steak. A mí también de vez en cuando. Y mañana pagantes, probablemente me voy a poder comprar uno. Gracias por ver el video.